Un político no lo decide una persona que no le guste. Si tú quieres derribar una cosa, tendría que decir el pueblo si realmente quiere o no quiere derribarla. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Para fiestas reúnen, para fiestas hacen consenso de si sí o si no. Pero para una cosa tan importante que es lo que son los sentimientos de un pueblo, no puedes tú decidir sin consultar a nadie, sin tener... Porque por mucho que digan ahora la prensa o la nota de prensa que manden, que tienen proyectos y que pertenecen a un proyecto, si realmente existiera, existiría un cartel donde pone el proyecto, iniciación del proyecto, finalización del proyecto y el número de proyectos. Y aquí no hay nada. Yo lo primero que haría es pedir al patrimonio si realmente se puede tirar o no se puede tirar 50 años de recuerdo de un pueblo. Entonces, que digan lo que quieran. Yo no soy política, nunca me he dedicado a la política y yo creo que en mi vida, con mis 47 años, no me voy a dedicar a la política. Pero sí que tengo sentimientos y sí que estoy todo el día pensando en mi pueblo, el que me vio crecer, el que me vio nacer y el que yo, por bandera, estoy todo el día nombrando, tanto en mis redes sociales como en mis amigos cercanos, como en todo. Entonces, realmente que el ayuntamiento me explique y que me enseñe exactamente y que me mande, que yo les dejo mi correo electrónico, que me mande exactamente dónde está el proyecto, dónde está eso que es supuestamente mejora de una plaza, que es el vivir y es el centro de todo lo que es la juventud, para coger la guagua, para ir al instituto. ¿Cuántas veces veníamos media hora antes para estar aquí? Lo que íbamos luego, cada uno iba al instituto de Yaisa, yo a Recife. Entonces, no hay derecho. Exijo al ayuntamiento que me explique el por qué un miércoles antes de Semana Santa cogen y mandan a las seis y media o a las siete de la mañana una pala para tirar mis recuerdos, mis vivencias, mis muros. Entonces, no sé, no, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, por eso necesito que me expliquen. No que me expliquen con palabras o con notas de prensa, lo que necesito es que me expliquen con hechos, que me enseñen esa petición a patrimonio, que me expliquen exactamente cuál es el proyecto, que me den el número de licencia de ese proyecto. Eso es lo que quiero. Gracias. Gracias.